Abrimos nuestro informativo con un aniversario. Se trata de la Biblioteca Municipal, que hoy cumple un año desde su inauguración. Anteriormente, este servicio se encontraba en las instalaciones de Comentucua, que en la actualidad se utilizan como sala de exposiciones y salón de actos. Para que este proyecto, que lleva un año funcionando, diera sus frutos, hubo que recorrer un largo camino. Demos un repaso a la historia de la Biblioteca en la siguiente información. Hoy, 6 de abril, se cumple un año desde que la nueva Biblioteca Municipal se inaugurara. Anteriormente, este servicio se encontraba en el edificio de Comentucua, que tras 11 años de funcionamiento, se había convertido en un servicio deficitario, al no poder cubrir la demanda de los y las ermuarras que acudían a él. El problema de espacio era el más grave, ya que tan solo tenía capacidad para 56 personas. Observando esta situación, los responsables municipales tomaron la decisión de aprovechar el Colegio Teresa Murga por la falta de alumnos y alumnas para convertirlo en lo que hoy es la Biblioteca Municipal. El siguiente paso fue reunir al Consejo de Cultura de la Villa en abril del 98 para informarles al respecto. Con ello, se pretendía que los colectivos aportaran sus ideas a lo que entonces todavía era un anteproyecto. Una vez obtenido el visto bueno de los colectivos, el Ayuntamiento solicitó en mayo del 98 el cese de Teresa Murga a la Consejería de Educación del Gobierno Vasco. La Consejería aceptó el proyecto a finales de ese mismo año y el Pleno del Ayuntamiento aprobó el proyecto de remodelación. Un proyecto redactado por el área técnica en el que se partió de la experiencia de los años que este servicio llevaba funcionando en el municipio. Además, los responsables municipales también visitaron las bibliotecas de algunas localidades vecinas para asesorarse sobre los servicios que esta nueva instalación debería abordar. Lo que entonces era un anteproyecto, hoy es una realidad que cumple su primer aniversario. Continuamos hablándoles de la biblioteca, pero esta vez para informarles de los nuevos servicios que actualmente se pueden encontrar en estas instalaciones. Además, la biblioteca nueva cuenta con un aforo tres veces mayor al que se ofertaba en la antigua y está dotada de nuevos servicios como la hemeroteca, la sala de audiovisuales, la mediateca y la fonoteca. La nueva biblioteca municipal, que hoy cumple su primer año desde que se inauguró, cuenta con diversas novedades respecto a los servicios que ofertaban las instalaciones de Comentucúa. El problema más grave en la antigua biblioteca era su aforo, con una capacidad para 56 personas. Actualmente, la biblioteca cuenta con 252 plazas, que suponen el triple de capacidad que aportaban las instalaciones de Comentucúa. Además, la biblioteca cuenta en la primera planta con una sala de estudio en grupo con capacidad para 40 personas. En la primera planta se encuentra la sala de audiovisuales, que se utiliza para realizar cursos, presentaciones de libros y demás actividades que están dirigidas por los servicios bibliotecarios. En esta planta, los usuarios y usuarias pueden descansar y tomarse un café o un refresco, al lado del archivo en el que se guardan los ejemplares menos utilizados. La segunda planta alberga la biblioteca infantil, con capacidad para 40 personas. La hemeroteca es otro de los servicios que ofrece la biblioteca actual, para consultar el archivo de revistas y periódicos. La mediateca es una de las novedades que cuenta con 9 asientos, 5 ordenadores y cabinas de fonoteca, donde se pueden escuchar música y utilizar los medios informáticos. En un día como hoy, no podían faltar las opiniones de los usuarios y usuarias de la biblioteca. Para ello, nuestras cámaras se han dirigido hasta allí, para recoger de primera mano las opiniones de algunas personas que habitualmente utilizan este servicio. Conozcamos a continuación cuáles son las impresiones de la gente que utiliza la biblioteca. Antes eso, ¿olías utilizar la otra biblioteca? Sí, pero menos que esta. Y, bueno, ¿cuál te parece que estaba mejor? Esta, mucho mejor. ¿Por qué? Porque es, no sé, me parece más amplia y más fácil, más cerca, más cerca está. Y, pues eso, el servicio en general, los libros, los compactos, ¿te parece que está bien? Sí. ¿La gente se podría ampliar, por ejemplo, para que entrara más gente? ¿O te parece que se queda pequeña o no? No, está bien, hombre, añadir igual una mesa más, pero bien, está bien. Las fotocopias son un poco caras, si no, bien, el internet y bien. Genial. ¿Utilizas mucho la biblioteca? Sí. ¿Como cuántas veces vienes a la semana? Pues casi todos los días, para estudiar y cuantos exámenes, casi todos los días. ¿Y cuánto tiempo sueles estar? Pues dos horas o dos horas y media. Pues bien. ¿Conocías la biblioteca antigua? No, porque yo, no, porque yo en septiembre vine de Teruel. Ah, viniste de Teruel. Ya. Sí. ¿Y te parece que es bonita esta biblioteca? ¿Por qué? Porque tiene mucha, no sé, muchos libros y así. Ya, o sea que no te parece que falta nada. No. Todo está bien. Sí. ¿Y cuántas veces sueles venir a la semana? Pues, según, si salgo malas, si saco malas notas me traen a quinta a la semana, pero si saco buenas me dejan en casa hacer los deberes. Ya. ¿Y normalmente como cuántas veces vienes? Unas tres veces a la semana o así. ¿Y cuánto tiempo? Normalmente desde las cinco y media hasta las seis y media, pero hoy me quedo hasta las siete. Una vez por semana. ¿Y cuánto tiempo sueles estar? Pues de cuatro y media hasta las seis o cinco y media. ¿Conociste la biblioteca anterior? Sí. ¿Y cuál te parece que está mejor, esta o la anterior? Esta. ¿Por qué? Porque esta está mejor, los libros están ordenados por edades y tiene más espacio y está en mejor sitio. ¿Y te parece que todo está bien? ¿No añadirías nada? ¿Más sitio, más mesas? ¿Todo te parece que está bien? ¿Los precios de las fotocopias, todo está bien? Yo creo que sí. Lo que pasa es que las fotocopiadoras, si metes dinero en más, no te lo devuelven. Ya, o sea que eso sería mejor que te lo devolviera. ¿Y qué utilizas? ¿Siempre la biblioteca infantil? Sí, algunas veces, si no hay espacio aquí, pues me voy a las de los mayores. Pues vale. Muchas gracias. A ver, ¿vienes? Esta es mucho mejor que la anterior. Antes, igual que no teníamos apenas sitio, ni había muchos libros, ahí está el doble ya. ¿Cómo puedo coger el libro que yo? Hay un libro que no quería, que no había, y aquí voy a impresión ahí. Bueno, sí, para consultas, por ejemplo, para buscar empleo, que no ponen mucho y es un poco dificultoso para encontrar. Ya, lo demás, ¿cuántas veces sueles venir por semana? Bueno, normalmente antes venía, o sea, de lunes a viernes, ahora solo vengo tres días por asuntos de trabajo y todo eso. Bueno, en comparación con la antigua, bastante bien, porque la antigua era, la puerta estaba al lado, la gente entraba, salía, un ruido de miedo. Y aquí parece que hay más servicios, hay ordenadores, hay compacts, parece que está bien, mejor que nada. Sitio, bueno, lo normal, igual que en todas las autoridades que he estado yo por ahí. Y lo demás, no sé, yo ya te he dicho que no utilizo más servicios, o sea que no sé si... Ya. Bueno, ¿cuántas veces sueles venir a la semana? Todos los días. Todos los días, ¿cómo cuántas horas al día? Pues depende, si en época de exámenes, hasta que me canse, y en diario pues dos horas o dos horas y media, o sea. Mejor que la de antes, y no sé, que hay más cosas. ¿Por ejemplo? Pues alquilar CDs, una máquina de café. Que es un buen invento, ¿no? Sí. Y no sé, pues para los niños también apartado y así. ¿Y de sitio y así, qué te parece? Joder, mucho más sitio y que se puede estar, mucho más. O sea, ahora vienes más tarde y tienes sitio, antes a la otra biblioteca tenéis que ir antes, a las cuatro y media y coger sitio. Ahora vienes más tranquilo. Ya. ¿Y cuántas veces sueles venir por semana? Pues tres, tres, cuatro. ¿Y cuánto tiempo? Según, dos horas, tres. ¿Y añadirías algo, por ejemplo, de lo que hay o pondrías algunas cosas más o menos? No, 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 no cambiaría nada. Muy bien, estaba mucho mejor que la de antes. Sí, porque, no sé, ahora viene mucho más gente que antes y arriba lo que han puesto los ordenadores y todo que es nuevo, a la gente le gusta un montón. Ya. ¿Tú cuántas veces vienes por semana? Pues tres o cuatro, así, cuando tengo que hacer algunos deberes o lo que sea, aquí. ¿Y cuánto tiempo? Pues una hora, una hora y media o así, más o menos. ¿Y cuáles son los servicios que más utilizas tú? Pues los ordenadores y eso, como he dicho antes, pues te sirven mucho para mirar las cosas que hay en la biblioteca y eso, la máquina de café que está muy bien y no sé. Luego también pues estar aquí tomando un café o lo que sea y está muy bien esto. O sea que está mucho mejor que la otra. ¿Añadirías algo? ¿Te parece que falta algo, que sobra algo? Igual más servicios. ¿Como por ejemplo? No, más. Ah, más lavabos. Sí, más lavabos. ¿Y demás? Perfecto. Unos bancos aquí o algo para sentarnos, pero bien. Y ahora pasamos a hablarles de algunos actos que la biblioteca está llevando a cabo con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro y para promover la lectura entre la población del municipio. El martes se presentó el libro gigante en la biblioteca infantil, donde los protagonistas fueron las y los más pequeños. A las siete y media de la tarde, el escritor Jonah Retze presentó su libro Ostegunak. Esta obra es la primera de una trilogía que se completará el año que viene con la publicación de Larumbatac. Dentro de las actividades que la biblioteca municipal está llevando a cabo con motivo de la celebración del Día del Libro y para promover la lectura entre los y las ermuarras, el martes se presentó el libro gigante, con el que los más pequeños pudieron disfrutar con la compañía de Estival y González. Entre juegos y cuentos, se divirtieron durante dos horas los niños y niñas que acudieron a la biblioteca infantil. A las siete y media de la tarde, el escritor basaurita Rayona Retze presentó su obra Ostegunak en la sala de audiovisuales de la biblioteca. El autor de libros como Tababu, Tuparen, Sema y Alabac, Sobre viajes, también ha publicado cuentos para niños y novelas serias como el propio escritor las define, entre ellas Urresco Triángeluá y Oroitus. Ostegunak narra las experiencias de los universitarios que conviven en los pisos de estudiantes. Las juergas de los jueves por la noche antes de volver al hogar familiar para el fin de semana, el desmadre y otras locuras de algunos estudiantes se recogen en los cinco capítulos de Ostegunak, todo ello en un lenguaje directo, sencillo y sobre todo en tono de humor. Ostir Alak es el segundo trabajo de la trilogía donde el tema central gira en torno a los conflictos mentales y contradicciones de aquellas personas que deben decidir entre continuar estudiando o adentrarse en el mercado laboral. Larum Batak será el tercer libro que complete esta trilogía, que hace una apología del humor y del desmadre se mire por donde se mire. Pero antes, John Arreche publicará otra novela que nada tiene que ver con las dos ya editadas de la trilogía.